La gastronomía de Italia se caracteriza por ser muy variada, con aroma y sabor, además de frescura. Es una de las cocinas más famosas del mundo y propone una increíble variedad de platos y recetas diferentes según la localidad, la provincia y la región. En la región sur, específicamente en la ciudad de Ponce, el restaurante La Casita Italiana te invita a dar un viaje por Italia, buscando sabores y productos genuinos con alimentos sencillos con la esencia de lo clásico. Pero ¿cómo olvidar la pizza? La original pizza napolitana, con su masa ultra liviana y aereada artesanal, toda una delicia. Con un ambiente moderno y familiar, es un espacio propicio para compartir un mundo de sabores que hay que probar. Hola amigos, y hoy en mi paseo me encuentro en la ciudad señorial en Ponce, aquí en La Casita Italiana. Y me acompaña su dueño, Luis Fortunio. ¿Cómo estás Luis? Bien, gracias. Bienvenida a Ponce y a La Casita Italiana. Muchísimas gracias. Ponceños recibiendo, ¿verdad? Para enseñarme un poquito más, pero tú me vas a llevar por un viaje hoy por Italia, ¿verdad? Porque tienes unas pizzas artesanales con unos nombres riquísimos. Habla un poquito. La Italia Ponceña. Empezamos aquí con la comida. Tenemos pizzas artesanales. Tenemos varias que ya están creadas, como la pizza de vegetales que tenemos aquí, que es la Florencia. Tenemos la Milano, que es una pizza de pollo con seta, salsa blanca en vez de salsa roja. Tenemos calamares de aperitivo. También tenemos platos criollos, como lo es, obviamente, el pollo, arroz blanco, habichuela. Tenemos tostones amarillitos. Tenemos un menú variado, no solamente un menú italiano. Y en adición, también tenemos pasta con su ternera a la parmesana, con queso blanco, salsa roja por encima. Y varios, trabajamos las carnes, como los churracos, el ribay, el filete miñón. Y tenemos pescado, como lo es el filete de salmón, filete de chillo y filete dorado, en diferentes salsas. Alcaparra, mantequilla y limón, que es la salsa picata. Y tenemos varias salsas diferentes para diferentes gustos. Todo suena riquísimo. Y también, para terminar, no puede faltar un postre. Todos los postres son hechos aquí. Aquí en la mesa tenemos el tiramisú, que es uno de los favoritos de los comensales. Y también trabajamos mucho el cheesecake de Oreo, que es el favorito de los niños. Tenemos el flan de queso y flan de vainilla. El flan de queso lo piden mucho, con salsa de guayaba por encima. Y es un espectáculo de postres. Delicioso, se estaba viendo yo. Y todos aquellos que ya quieran probar, porque esto es un ambiente familiar. Y ahí viene toda la familia. Tienes terraza afuera, tienes el amplio B, que tienes un salón bastante cómodo. A todos aquellos que quieran venir a conocerlo, lo que es la casita italiana, dónde se deben comunicar, cuál es el horario. Pues tenemos, como tú dices, tenemos el salón comedor, tenemos la terraza afuera al aire libre. Y tenemos una barra adentro, que tiene televisión y ahí se hacen otro tipo de eventos. Entonces, tenemos una cava de vino, tenemos nuestras cervezas artesanales también. Se pueden comunicar al 787-842-4830, el teléfono de aquí de nosotros. Estamos en la carretera 14 en Ponce. Y estamos aquí, en plena avenida Tito Castro. Excelente localización, fácil de venir y compartir y probar y todo, porque mira esas pizzas. Con cervezas artesanales no hay nada mejor. Y mientras yo me despido aquí con mi sangría, junto a Luis, usted siga viendo, ¿no? Vamos de paseo. ¡Adiós! 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 Gracias.